Buenos días, mi nombre es Kini Julián Fernández, hoy me encuentro con mi compañera Paola Caicedo Paz y con mi compañero Juan Carlos González Bueno, pues nosotros somos un grupo que está trabajando con la Alcaldía Casti La problemática es de acá en el pueblo, cuando llueve, hace tormenta o llueve duro es donde se va la luz y la señal y el interno Nuestra idea consiste en crear una antena en forma de girasol donde esos pétalos se unan a formar una gran red de señal de internet, televisión y wifi En el centro de la flor irían unos paneles solares lo cual que si se llega a ir la luz, los paneles solares no dejarían de funcionar o si por algún momento una lluvia, los paneles nos ayudarían para tener aún la red de la señal en el municipio de Nara Alguna de las preguntas es porque es viable o realizable Es realizable ya que no es una idea muy común en el municipio y nos ayudaría mucho debido a su forma de girasol y que tiene muchos pétalos Bueno, ¿por qué se puede basar en la ciencia y tecnología? ¿Por qué puede buscar más innovación técnica? Una de las preguntas sería ¿Por qué sería acertada por la comunidad? ¿mejoraría la señal e internet en la comunidad de Nara?